Manolo no han dejado de buscar el gol y esta es su recompensa Saludos de parte de Lama y de González, hoy estos dos equipos comienzan su andadura en la Champions League Es un partido más importante de lo que mucha gente piensa Manolo, un mal inicio puede torcer las cosas Hoy jugará el Olympique de Lyon, que recuerden intentará ganar al Barça ¡Gracias por ver el video! ¡Qué curioso es la mente humana, Paco! Este verano estaba en la playa deseando volver a narrar partidos de la Champions Y ahora que estoy aquí, ¿sabes lo que me gustaría, Paco? Conociéndote, seguir en la playa ¡No, que la segunda jornada se jugaron hoy mismo, hombre! Bueno, Paco, yo estoy deseando ver cómo juegan estos chavales últimamente Parece que les gusta presionar en todo el campo a sus rivales Al entrenador de este equipo le gusta dominar en el partido, Manolo Y sin duda la presión a todo el campo es una estrategia muy interesante para conseguirlo Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas Y este equipo va a jugar hoy un 4-3-3 Paco Sin esotismos, sin novedades Es decir, lo clásico Como decía el gran Johan Cruyff Las bandas son claves en el fútbol, Manolo A ver si hoy lucen los extremos Estos dos equipos leñen por primera vez el himno de la Champions, González Más les vale no despistarse porque es fácil quedarse fuera en esta fase ¡Qué mal pase dio! Messi con el cuero Luis Suárez Soberbia al cruce Fekir Dispara ahí Y el portero la envía a zona de nadie Saca de esquina para el Lyon El saque de esquina Valaria Leo Messi Pierde el balón a manos de su rival Está en una situación de crear peligro Traoré Detiene la pelota Ter Stegen Busquets Suárez Raquete Corre hacia la meta rival Como una exhalación Esa jugada lleva peligro Y la jugada queda anulada por posición ilegal Coutinho Coutinho Luis Suárez Inspiración Uy balón que queda suelto Falla el pase Lo recupera el rival Coutinho Coutinho Raquitic Sergi Roberto Y ahora Messi Bien ahí el equipo Se lo ofrecen a Messi Ojito al chute de Messi Parecido un disparo peligroso Pero Nanay de Paraguay Lo ha querido ajustar tanto Que al final se le ha acabado desviando Traoré Puede ser una buena oportunidad Menfis Gol, 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 gol Ya tenemos el gol El primer tanto del partido Esperemos que no sea el único en el encuentro Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar Y no va a haber espectáculo El portero estará enfadado consigo mismo La ha tocado pero no ha podido sacarla Un gol que sube el marcador Este gol merece Que le echemos otro vistazo Abre el marcador con este tanto 1-0 Combina con Piqué Busquets Unquiti Jordi Alba Coutinho Rakitic Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Rakitic Dembélé Ojo que Excelente pasa el espacio Vemos la bandera del juego de línea que indica Orsay Oye Manolo espera que me dice Paquito por el pinganillo Que él no ha visto fuera de juego A ver si piensas lo mismo con la repetición Pues si Antonio lo dice Palabra de Ruiz Jordi Alba Continua Busquets con el balón Se lleva el balón el equipo rival El Olympia de Lyon Puede sacarle partido al hueco que ha dejado en la banda Memphis El balón sale por la línea de fondo Sacará el Lyon Corner bien sacado Creo que va a enviar un centro al área Fekir 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 El Olympia de Lyon sacará de córner Saca el córner Y Traoré Paco las acciones como estas son punibles No me digas que no Y se ha notado que quería colocarla finita Pero si La ejecución ha sido de pesadilla Jordi Alba Rakitic Que bien lo ha hecho Ha mandado el cuero Donde hace daño El árbitro indica Córner Un segundo gol de ventaja Vendría de Perla Balón en juego Que saca al área Centro despejado Y pasa el peligro Lo intenta por el costado Rafael Seki Traoré Prueba suerte Que bien ha estado el portero Córner que sacará el Olympia de Lyon El público quiere cantar gol Y podría ser con este córner Lo están buscando El saque de esquina Valaria El centro sale de la zona de peligro Si quieres atacar Antes tienes que recuperarla Manolo Que nadie se despiste Que ojito Puede haber contra Busquets 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 Toca El jugador estaba en munición Antirreglamentaria Esto es Manolo Lo que se llama Asumir riesgos en defensa Esta vez le ha salido bien Pero le podía haber costado un disgusto Gracias por la información Así me gusta Que la des al momento Ha visto bien a su compañero Mete el balón al espacio Traoré Madre mía González Ha tirado la basura En ocasión clarísima Ya te digo Manolo El entrenador está rabiando en la banda Jordi Alba Dembélé El balón se pierde por el lateral Rafael El Olympique de Lyon Puede sacarle partido al hueco Que ha dejado en la banda Podría pasar A ver quién remata Al centro en el área El arquero atrapa sin dificultad El remate de cabeza Bueno el porter es que ni se ha inmuntado Manolo Como si hubiera rematado yo Vamos Luis Suárez Gran Que gran pase Berraquitica al hueco Y ahora Messi 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 Gol De Messi Y el gol Se la nota el capitán Así se hace Dando ejemplo al resto del equipo Vamos a echar otro vistazo a ese gol Han conseguido el empate Y el partido Y el partido se pone 1-1 Marcelo Fekir Traore Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo El árbitro El árbitro señala el final de la primera parte Con empate 1-1 en el marcador Mira es muy difícil Paco que yo me muerda la lengua Por eso quiero que tú hables claro Opina sobre Messi en los primeros 45 minutos Ha conseguido el gol del empate justo al final del primer tiempo Manolo de momento está de héroe del equipo Aunque solo sea por eso Vamos con los 45 minutos finales De este primer partido de la Champions Es importante puntuar en estos primeros partidos Porque si no Luego acaba sufriendo la segunda vuelta Leo Messi Suárez Rakitic Ménfis Luis Suárez Casi consigue arrebatársela Han presionado sin parar y han obligado a los rivales A rifar el balón La pelota ha rebotado en la defensa Y la van a poner en juego desde el lateral Se puede poner por delante Rechaza el guardameta Y evita otro gol Aunque la pelota sale del campo Un córner de manual El defensa estaba bien colocado Y despeja al córner Rakitic Busquets con el balón Segui Segui ¡Qué peligro tiene! Le ha dado un efecto perfecto Le ha dado un efecto perfecto Paco, cuántas veces se ha dicho que no hay rival pequeño Muchas, muchas, pero no por ello y menos cierto De todas formas, esto aún no ha acabado Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo Derrota momentánea para el Barça Busquets Pues parece que tenemos noticias desde los banquillos Bueno, los aficionados se preguntan ¿Qué estará pensando el técnico? Yo creo que habrá cambio para el equipo local Lo que no se pastura lo sabe nadie Gracias, Antoñito Magnífico pase de Messi No corran más Que hay fuera de juego Parece mentira, Manolo Que el Linier lo haya visto Madre mía, qué agudeza visual Gran trabajo del asistente Gracias, Antonio Ya me contarán las novedades Si es que lo sabe Busquets con el balón Luis Suárez Gran balón de Suárez Messi Prefiere retrasar Y gol Lazo Empatía Esto demone como al principio Este partido es de los que a mí me gusta Manolo con emoción Tensión y hasta un poquito de morro Este gol cambia el partido Que vuelva a estar empatado Aquí podemos contemplar el gol Desde otra perspectiva Ha sido un gol espléndido Que vuelve a poner las tablas En este encuentro De poder a poder Ruiz, me parece que vamos a tener novedades Parece que podría haber cambio En el equipo local El míster llama ya A uno de los suplentes Eso es entonces Lo que sabemos por ahora Ya lo han oído Han tocado y tocado el balón Pero al final lo han perdido Sergi Roberto Messi Luis Suárez ¡Qué mal pase dio! ¡Qué mal pase dio! ¡Qué mal pase dio! Quiere quitar el cuero Dembélé La pelota cambia de equipo Otro pase para quitarse el sombrero Menudo día lleva Fekir Fekir A lo mejor se conforman con el empate Han tenido la oportunidad de adelantarse Y madre mía La han mandado al quinto pino Peliro Peliro Buen hermano Tiene apoyo Fekir Fekir ¡Qué bien la ha parado! ¡Y luego ha conseguido atraparla! Otro pase perfecto Iván A ver ese balón a la espalda en la zaga ¡Qué gran parada! Para alejar la pelota de los tres palos A este paso señores y señores Voy a perder la cuenta de los córner Un córner de manual El cancerbero mete los puños Cuelgan la bola al área Pero lo despejan ¡Memphis! Sin peligro Está claro que no ha pegado bien al balón ¡Ráquite! ¡Luis Suárez! ¡Ay no veo esa ahí abajo! Sí Han salido a calentar varios futbolistas del conjunto local Y la grada está ya en Vítores ¡Huele a cambio! ¡Gracias Antonio! ¡No se te escapa una! ¡Luis Suárez! ¡Dembele! Penetra como una flecha hacia la meta enemiga Ha entrado con muchísima fuerza Pero con limpieza No es penalti ¿Cuánto para que se cumplan los 90, Antonio? Y yo te digo como a él Cinco minutos por delante Suficiente para disfrutar de más ocasiones Y quizás da un gol ¡Dispara ahí! No metió bien el pie Y el balón salió mordido ¡Coutinho! ¡Dembele! Jordi Alba Pase peligroso para el pistolero Suárez ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Suárez que pone a su equipo uno arriba Una diferencia que puede ser definitiva Manolo queda muy poco para el final Un tanto completamente decisivo Paco el rival No tiene tiempo para reaccionar y la victoria ya es suya Nada, no queda tiempo ni para pestañear Manolo No han dejado de buscar el gol Y esta es su recompensa En la bocina Un gol que prácticamente les da la victoria El equipo rival tendrá que espabilarse pronto del mazazo Si quiere seguir con opciones en este partido Messi con el cuero Últimos instantes del tiempo reglamentario ¿Cuánto queda Ruiz? Apenas un minutito Qué pena para que concluya el tiempo reglamentario Pocas cosas, vamos a ver ya Hoy se llevará la victoria en la liguilla de la UEFA Champions League Dime de verdad Paco, qué te ha parecido el partido del uruguayo Luis Suárez ¿Cómo lo has visto? Imagino que estará muy contento con su trabajo Ese doblete ha sido vital para el triunfo del equipo ¡Suscríbete al canal!